Dividir 473 en dos partes, de modo que al dividir la mayor por la menor, se obtenga 7 de cociente y 9 de resto. Bien, en dos partes dice, o sea que tienen que haber dos partes que sumadas primero te de 473, o sea primero estamos separando. A ver, por ejemplo, x más y, como no se conocen les ponemos estas variables. Ahora, dividir, acá si se divide con residuo o cociente, ¿verdad? Como dice por acá. Y la propiedad de división es, lo que se está dividiendo es igual entre lo que se está dividiendo por el cociente más el residuo. Bueno, acá vamos a reemplazar. Primero acá dice, al dividir la mayor, ¿cuál es la mayor? Como está con suma, podemos considerar a cualquiera que sea la mayor, por ejemplo que sea x. Y entre el menor, que sería y, o sea, de minúscula, 7 de cociente, o sea q, que es el cociente 7, y 9 de resto o residuo, que es lo mismo. Listo, tenemos x, lo puedo reemplazar aquí arriba. En lugar de este x voy a colocar todo esto, sería y por 7, que sería 7y más 9, y hasta el x, ahora viene más y. 473. Ahora, a este lado los que tienen y, 7y más y sería 8y, y al otro los que no tenían y, o sea más 9 se traslada, y como se traslada pasa cambiando de signo. Ahora, 473 menos 9, 464. 8 está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo. Lo divides, y queda 58. Entonces, a ver, por acá arriba voy a escribirlo. 58, ahora falta x. Acá puedo reemplazar. Primero, y por 7, o sea, 58 por 7, 406, y le sumamos este 9, y va a resultar 415. Y listo, la pregunta cuál era, dividir este número en dos partes, una parte de 58 y el otro 415, o sea, separar a qué se refiere. Y ahí termina. ¡Gracias! 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 Gracias.